La Plaza Porticada cuenta desde hoy con todos los stands abiertos, pero en el que los libros no será lo único que se pueda encontrar. Talleres, actuaciones, como la de hoy de la Banda de Música, firmas de libros, homenajes al cine y a Gloria Fuertes son los principales atractivos. ...que no solamente es venir, comprar y leer, que también, sino que es también tener muchísimas actividades. También se ha dicho aquí que vamos a hacer un guiño especial a Gutiérrez Aragón y a Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento. Es un ejemplo de colaboración esta feria público-privada. Así vemos cómo estamos el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno y los gremios de editores y de libreros también. Animo a todos los cántabros a que se acerquen a esta feria del libro de Santander y Cantabria, que seguro que será un éxito como años anteriores. Una feria para la que es necesario recordar también se podrá utilizar el Bono Cultura para la adquisición de materiales.